El texto que leemos hoy de la Carta de San Pablo a los Romanos, ese pedacito yo siempre lo he encontrado como uno de los textos más hermosos de toda esa carta que puede ser complicada para nuestros oídos porque no estamos acostumbrados a escuchar una teología que puede ser complicada. Pero hoy Pablo es muy clarito en lo que expresa. Dios manifestó toda su ternura, todo su amor, toda su belleza, toda su misericordia en su Hijo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y fue tal, tan profunda y tan absoluta que fue capaz, por así decirlo, de revertir el daño de eso que hemos llamado nosotros el pecado original. Fue capaz de romper el pecado que había comenzado en los primeros momentos casi de la creación. Aquella creación que comenzó llena de gracia, eventualmente se convirtió en una creación de pecado. Y es a través de Jesús, Hijo de Dios, su vida y su pasión y muerte y resurrección, que todo aquello es sanado y redimido. Nos habla de cuán misericordioso es Dios, de cuán bondadoso es Dios, de cuán capaz es Dios de transformar las cosas en la medida que nos abrimos a la buena noticia, que es Jesús de Nazaret. Ahora, el principio al que a mí siempre me conmueve, que por una persona entró al mundo el desastre y por otra entró al mundo la salvación. Tú y yo somos discípulos de Aquel por el que entró al mundo la salvación. Somos discípulos del crucificado y resucitado. Cada vez que oigo este texto me pregunto, ¿no? Bueno, como discípulo de Él, ¿qué es lo que yo entro al mundo? ¿Qué es lo que yo aporto a la creación hoy? ¿Qué es lo que aporto a la sociedad y a la iglesia? ¿Qué es lo que aportas tú como discípulo y discípula de Jesús de Nazaret? ¿Somos personas que traemos al mundo más división, más sufrimiento, más ruptura? ¿O somos personas como auténticos seguidores de Jesucristo que traemos al mundo un poquito de luz y un poquito de paz y un poquito de misericordia? ¿Qué es lo que tú y yo con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros silencios, nuestras opciones ofrecemos al mundo? ¿Contribuimos a un mundo más unido? ¿O contribuimos a que el mundo se rompa más? Porque podemos hacer una gran diferencia. Una persona trajo al mundo división y una persona trajo al mundo redención. ¿Qué es lo que traemos tú y yo hoy en nuestro mundo? ¿Qué es lo que traemos? La reading today from Romans, I always find it to be a very beautiful, very beautiful reading. It's not as complicated as the rest of the letter. That tends to be a little bit complex in its theology and understanding. And Paul speaks about the power and the beauty of God and the mercy of God and the love of God revealed to us in Christ Jesus. And he's so profound and so transformative and so lasting and so real that he was capable of transforming the brokenness that was brought to us by what we call the original sin. Creation was created in a state of original grace and soon it became a creation affected by sinfulness and it lost its beauty and brightness because of the brokenness that humanity brought to the creation of God. And it was one person, Jesus, the Son of God, that through his life, death, and resurrection, he was able to transform this brokenness into redemption and salvation. But what speaks to me is really the opening lines when he says one person brought destruction, sinfulness into creation and one person brought unification and redemption into the world. We are followers of the latter one. We follow Christ, Lord, crucified, and risen from the dead. So it always makes me question, what do I bring into the world today? What do you bring into creation today? Do we bring unity, redemption, love, mercy, understanding, peace, justice, all the qualities that Jesus was all about? Or do we continue bringing brokenness and separation and injustice? What do you and I bring today to the world? Because one person, one person destroyed the beauty of creation. One person brought up, again, the beauty and holiness of creation. So we can make a difference. One person can make a difference into this whole structure. We can bring, again, the beauty and mercy and the unification of Christ. Or we can bring more suffering into the world created by God. It's up to us. The words, the actions, the silence that we use, the choices we make, can make an incredible difference. Again, we're followers of the one who brought salvation and redemption into the world. So we pray and we hope that we do the same thing as followers of healing.